El que piensa claro, habla claro y escribe claro. Así se verá próximamente, en una obra que saldrá a la luz pública de nuestro homenajeado el próximo año. El Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la bienvenida a este evento académico. Con su permiso, me permito presentar a quienes nos acompañarán en la presentación de este libro en homenaje al doctor Bernardo Pérez Fernández de Castillo. Abogado de aquí, del campus universitario, profesor de nuestra querida facultad de las materias de familia y sucesiones, autor y coautor de diversas publicaciones y artículos en revistas especializadas, como en la obra que hoy se presenta como homenaje, integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil y actualmente su presidente, el notario Ángel Humberto Atán López. Profesor de Derecho Civil en múltiples universidades del país, integrante de la famosa generación 83-87, profesor de Derecho Civil en múltiples universidades del país, autor de diversas obras, especialmente en el ambiente laboral y notarial, notario número 63 de la Ciudad de México, actualmente presidente del Colegio de Notarios del Instituto Federal, el notario Elberto Castillo Villanueva. Licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAD, profesor de Derecho Civil aquí en el campo sublocitalio y en múltiples universidades del país, fundador de la Cátedra de Derecho Notarial y Registral en nuestra querida facultad, incansable orador, participante y ponente en diversos congresos, cursos, seminarios, programas, diplomados, cursos de actualización nacionales e internacionales, integrante y distinguido de este Colegio de Profesores de Derecho Civil, el que fue su presidente, mediador privado certificado y notario número 63 de la Ciudad de México, el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Licenciado, especialista, maestro y doble doctor por nuestra querida facultad, recientemente reconocido por sus años de catedrático, dijo, los educadores no podríamos conseguir tantos años de pasión y entrega por la docencia jurídica si quienes formamos parte de la planquilla de profesores no hubiéramos encontrado en las aulas la sabiduría, la crítica, pero también la universalidad de grandes juristas como el que hoy homenajeamos. Tantos maestros que hacen que el recuerdo se transforme en sudor del alma. Amigo de este Colegio de Profesores de Derecho Civil y Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, el doctor Manuel Granados Cobarón. Profesional desde 1968, especialista y doctor en Derecho, forma parte del clausro de profesores no solo en nuestra querida facultad, sino en múltiples universidades del país y del extranjero, abogado del mundo en toda la extensión de la palabra. Destacado participante y ponente en diversos congresos, cursos, seminarios, nacionales e internacionales. Autor y coautor de diversas publicaciones y artículos en revistas especializadas. Hoy, no hay notario, aspirante a notario, que no haya estudiado en su obra de derecho notarial o en su libro de contratos. En la actualidad, ningún abogado puede decir que conoce el tema del poder sin haber estudiado en su libro Representación, Poder y Mandato, un auténtico B.C. jurídico. Integrante distinguido del Colegio de Profesores de Derecho Civil, notario número 23 de la Ciudad de México, hace más de 40 años, el doctor Bernardo Pérez Fernández de Castillo. A continuación, pedimos sea tan amable de acceso a la palabra al notario Ángel Hidberto Adame López. Buenas tardes, distinguidos miembros del presidente, querido doctor Bernardo Pérez Fernández de Castillo, es un honor tenerlo aquí en su casa y con sus compañeros, discípulos, con sus amigos, en este momento importante para la facultad, para su familia, para todos nosotros, en el que reconocemos una trayectoria, o pretendemos reconocer una trayectoria de tantos años, de servicio y dedicación a la academia. Cada vez que la habla magna, Castillo Pérez, abre sus puertas para la creación de un homenaje, la abogacía se revitaliza. La nobleza de nuestra profesión se manifiesta cuando, que nacimos discípulos, nos reunimos a fin de mostrar nuestra admiración por la trayectoria de nuestros mentores. En esta ocasión toca el turno al doctor Bernardo Pérez Fernández de Castillo, abogado de consumar los estudios. Don Bernardo también es un investigador de académico en toda la ley, pues su labor ha contribuido la formación de muchas generaciones que han pasado por esta facultad, tanto desde la perspectiva ética como desde el intelectual. Los méritos del doctor se extienden a la actividad notarial, otra de las salidas en las que ha incluido notablemente gracias a su pasión por la ciencia jurídica y a su indudable caridad humana. Por todas las razones hasta ahora mencionadas y muchas otras que no cabrían en nuestras páginas, es que el Colegio de Profesores de Derecho Civil tomó la decisión de dedicarle el más reciente libro general. La presente edición fue posible gracias a la buena voluntad y al absoluto apoyo absoluto de nuestros colegas, catedráticos y notarios, quienes no dudaron de entregar parte de su tiempo, de su experiencia y sus conocimientos para honrar a un gran jurista mexicano. El notario Liberto Castillo, quien nos acompaña en el proceño, elaboró una puntual de la titulación de la territoria institucional humana de los donjeros. Los doctores, María Treva Castañeda y Julián Lutrón, expusieron sus puntos de vista sobre la naturaleza jurídica de la fe notarial. El notario fue Chirino, analizó con claridad la naturaleza y fines del matrimonio en nuestro presente. La doctora Salma Raquel Contreras contribuyó con un uso de ensayo sobre la fe inicia. El notario Carlos Correa escribió sobre la historia de la implementación de la función registral. El notario Carlos de Pablo analizó el llamado a los derechos exclusivos de los condominios. El licenciado Antonio Fernández les reflexionó acerca de los alcances de la responsabilidad civil de los menores de edad. El notario Alejandro Domínguez desarrolló un interesante trabajo sobre la voluntad participada. El notario Adelio Incluir colaboró con unos apuntes muy certeros sobre las sesiones anónimas. Don Javier Pérez Alvará, distinguido colegio notario, indagó sobre la posibilidad de una forma ideal de acceso al notariado. El notario Tom Pérez Fernández expuso con agudeza los múltiples problemas cargolíticos que derivan de la reivindicación de identidad con la concordadente exogenética. El maestro Marqués Pérez desarrolló un trabajo muy sugerente sobre la búsqueda de una auténtica obligación de transmitir la propiedad. El notario Pablo Cunera Pospadilla y su hijo el licenciado Pablo Cunera Gras han veron nuestro panorama con sus consideraciones sobre las disposiciones por causa de muerte en el ejército federal. Y por último, el licenciado Vicente Solís rindió su propio homenaje a don Bernardo recapitulando sus tesis más importantes sobre el contrato de promesa. Esperamos que este volumen que hoy presentamos esté a la altura del gran estudiante del derecho al que hoy despejamos. si bien es cierto que la calidad universitaria permanecerá en nosotros hasta el final de nuestros días no es lo menos reconocer que una pequeña parte de nuestra deuda con esta máxima casa puede saldarse si encauzamos nuestros esfuerzos para que las nuevas generaciones generen sólidas bases intelectuales morales que les permitan mantener intacta la dignidad de nuestra profesión. Creo sinceramente que el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo ha dado a la universidad tanto como ha recibido de ello por lo que no me queda más que felicitarlo y aplaudir su compromiso ético que sin lugar a dudas hallará continuidad en sus discípulos. Muchas gracias. A continuación tenemos que ser tan amables de hacer uso de la palabra a mi padre Bernardo Castillo Villanueva. Gracias. Saludos al doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo nuestro homenajeado muchas gracias Bernardo por el tiempo que ya dedicaba la academia a la universidad a los notariados a tus alumnos en general el tiempo dedicado precisamente a todo lo que es el estudio o el derecho relacionado con la función notaria. Al doctor Manuel Ganados Coagullas consejero jurídico de servicios legales del gobierno del municipio federal al licenciado al licenciado al licenciado Alberto Adame López presidente del colegio de profesores de derechos civiles de nuestra querida facultad de derechos de la UNAM además notario 233 del municipio federal al doctor Otom de estar también con nosotros acompañando a mí en este momento tan significativo para tu hermano y que estés precisamente en esta aula y en esta facultad de derechos donde también has destinado grandes horas de trabajo y de esfuerzo precisamente en fortalecer el estudio del derecho. A mis compañeros notarios que se encuentran aquí reunidos a los familiares del maestro Bernardo Fernández del Castillo a ustedes asistentes señoras y señores nos convoca hoy aquí el colegio de profesores de derechos civiles de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mucho orgullo debo decir también mi alma mater hoy recibimos un merecido homenaje al amigo el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo quien ha ofrendado su vida a la práctica del derecho desde hace más de 40 años y quien en sus distintas facetas ha hecho en la profesión un ejercicio digno el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo es para beneficio de la práctica del derecho de una ciudad notario aquí precisamente en el Distrito Federal desde el año 1974 fecha en que logró la titularidad de la notaría 23 del Distrito Federal desde esta trinchera ha construido una gran obra como mentor de muchas generaciones y se ha convertido referente obligado sobre todo por su obra escrita reconocer la vida pero sobre todo el ejercicio profesional de Bernardo es un acto generoso y justo de sus pares de profesión quienes al retir este testimonio de gratitud no solo le reconocemos su trayectoria sino que además destacamos su capacidad de transmitir y enseñar a las nuevas generaciones en este contexto por tener el gusto de conocer de manera personal al doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo quiero hacer paréntesis y una mención especial para expresar un público reconocimiento y agradecimiento a quien ha sido soporte fundamental de Bernardo me refiero precisamente a su familia que se encuentra con nosotros desde aquí quiero agradecer de manera especial a María de los Ángeles su esposa a sus hijos a sus nietos y en general a su familia que por cierto tengo que decir que tres de sus hijos son abogados de profesión a todos ustedes mi reconocimiento por acompañar en la trayectoria profesional de Bernardo y darle sentido precisamente a la vida de nuestro homenajeado muchas gracias por estar aquí con él y compartir con nosotros este momento ya he tenido el honor de ser autor de la presentación de la obra editorial que hoy se presenta ahí quienes aún no lo conocen más ampliamente podrán informarse de la muy larga trayectoria profesional y académica del doctor Bernardo Pérez Bernardo del Castillo esta obra es valiosa déjenme decirles y es un fiel reflejo de la sabiduría que ha logrado inyectar al derecho el doctor Bernardo ustedes díganme sino hay una gran cantidad de colegas estudiosos y profesores del derecho que se escribieron en esta obra precisamente para agrandar el acervo en materia política sobre todo en materia fiscal en materia civil no cito los nombres de estos especialistas por el temor de obvir a alguno de ellos sobre todo porque ya se mencionaron hace un punto debo decir que en este tema lo que es materia civil precisamente en materia notarial las obras y la enseñanza del doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo ha sido un referente obligado para todos nosotros no quiero extenderme más para no aburrirlo pero tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que nuestro premio el colegio de notarios y el notariado en general en el Parque ha sido también testigo del desempeño que ha desempeñado en el que se ha desempeñado Bernardo ha sido consejero ha sido tesorero del colegio de notarios del distrito federal ha sido presidente del colegio nacional de notariado mexicano y ha sido representante de México en la Unión Internacional del Notariado Latino déjenme decirles que es bueno regresar a mi alma mater la Universidad Nacional Autónoma de México y es mejor aún si como presidente del colegio de notarios del distrito federal tengo la oportunidad de reconocer la vida obra y ejercicio profesional de mi amigo el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo sin duda un doble gusto para un servidor Bernardo muchísimas felicidades enhorabuena y muchas gracias por su atención aplausos 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 bendigo sea tan amable de hacer uso de la palabra al doctor doctor Pérez Fernández del Castillo respetable señor Pérez Pérez Fernández el Hernández querido salud que bueno que están ahí el lema de nuestra universidad dice por nuestra raza habla del Espíritu esta es una pieza del Espíritu eso porque festejamos a un gran maestro y no adotó mi libro más de 20 libros y un sin número de artículos de tal manera que esta es una fiesta del Espíritu yo no soy presentador de el libro simplemente soy un pariente invitado entonces vamos a hacer una fiesta vamos a hacer eso eso me planeé dirigir estas palabras en la enseñanza socrática y no me refiero a los peripatéticos o mayáutica Sócrates preguntaba y a manera de Sócrates pregunto yo ¿a quién quieres más? ¿a tu hermano o a tu amigo? el amigo lo escoge el Espíritu al hermano lo encorre la sangre son diferentes entonces hay que emprender y aprendimos en mediación a que en lugar de enfrentar y ponerle en un espíritu un versus fulano contra fulano amigo contra hermano podemos negociar y fusionarnos ¿a quién prefieres? no, está mal puesta la pregunta y si la contestamos entonces tendríamos que decir a mi hermano porque ha sabido ser mi amigo si me iba a hacer una fiesta les tengo que hablar de la monarquista de tal manera que alguna vez escribí una serie de reflexiones sobre muchos juicios que le llamé el derecho y la justicia en algunas páginas de la literatura universal es una conferencia que si quiere mi presidente yo te amo el alojamiento lo podemos decir en el colegio notar el derecho y la justicia en algunas páginas de la literatura y ahí ya hablo de muchos juicios que se han presentado en la historia déjenme platicarles un juicio que se dio en una fiesta ahí tienen ustedes como ven ustedes una narración de una fiesta es como de chiste ahí tienen ustedes que tenis y peleos se casaron y se les solicitó por una razón u otra invitar a una de las tías por favor jóvenes cuando se vayan a casar no olviden invitar a todas sus tías porque resulta que se pueden crear muchos conflictos recuerden que el mirador es un experto en mánico de conflictos inviten por favor a todas sus tías entonces esta tía vive en el Hades les recuerdo que en la vieja Roma en la vieja Grecia las las personas son identificadas con algunos sentimientos por ejemplo la intriga vive es una persona que vive en el Hades igual que la envidia a su prima igual que la discoro tienen algunos primos como los celos a lo mejor algunos de ustedes los conocen a lo mejor más que los celos conocen a nuestro primo que se llama el despecho ese que hace pronunciar en los labios de una mujer mío o de nadie bueno no sé si ya voy por supuesto en Grecia y entonces pues ahí están las patas que hay que tener mucho cuidado con ellas porque si una de ellas quiere las tijeras pues no la invitaron a la voz entonces estaba furioso como algunos de la facultad no la invitaron a la voz entonces le dije le dije bueno y por qué te enojas si no era una fiesta la que no quería así su día que no querés así pero no te invitar eso o sea te enojas por una porque no te invitaron a una fiesta la que no querés si me las van a pagar cuando te dicen me las vas a pagar algo va a pasar entonces la discordia autora de la manzana de la discordia puso en una manzana de oro esta manzana es para la más hermosa y en ese momento todas las princesas y reinas de los ricos empezaron a pelear no por el oro de la manzana sino porque era para la más bonita algunos dicen que en esta facultad de derecho hay un espejo en donde las damas alumnas van y dicen espejo ¿quién es la más bonita? la facultad de derecho es más que la universidad y en ese momento al final hubo dos reinas o dos diosas no puedo decir Venus ni Minerva porque no existían en Grecia era a formita y para la sostenibilidad y ese fue el pleito ¿cuál es la mejor virtud de una mujer? nada más 90 60 90 o es intelectual como la de la facultad de derecho al final hubo un debate muy fuerte porque criticaron a los griegos de haber dicho que la mayor cualidad de una mujer era feliz y los griegos se defendieron pronto y dijeron no es cierto no es cierto ¿quién fue el juez? París el rey de Troya entonces es Troiano eso no dijimos los griegos sino un juez Troiano porque nosotros los griegos escogimos Atenea tan es así que la capital de la Gran Grecia de la Gran Grecia se llama Atenas consacrado a Atenea y allá después del valle donde empieza la acrópolis de Atenas ahí está el Parthenon como símbolo de la belleza ahí está el Parthenon también como símbolo de la Justicia Parthenon que viene de la palabra Parthenos que significa virgen porque Atenea siempre se convirtió por virgen y afuera del Parthenon un gran escultor maestro de todos los tiempos Fidias hizo esa escultura comunitar de Atenea para consagrar y que no se olvidará que la virtud más importante de la mujer y del ser humano es la inteligencia esta palabra Atenea también ha sido considerada diosa de la justicia aunque por ahí hay una usurpadora que le dicen que dice pero en realidad es que por ejemplo los austriacos se burlan y dicen que la suprema corte de justicia no hay justicia porque la estatua de Atenea está en el parque o en el jardín que está enfrente entonces está fuera del palacio de la justicia y por mi concia no hay justicia me refiero a Fidias Fidias es el gran escultor parece que nadie se iba a atrever a volver a hacer esculturas hasta que Benvenuto Chilini hizo esa extraordinaria estatua que está en la plaza de la signoría allá en Florencia que es Tercero derrotando a Menos hay que volverla a ver por lo colorítero de su obra académica por su labor magisterial por los valores humanos que predica con su ejemplo con sus santos y con su conducta intachada como hombre íntegro y como hombre y otro que bueno Gilberto que haces estos amenazos hay maestros que no nos tuvieron como Rafael Rojina Villegas uno de los mismos grandes maestros como el primer presidente de nuestro colegio que fue Gabriel García Rojas o el segundo que fue Raúl Ortiz último ellos no van a recibir nunca este es una tristeza porque es necesario de alguna manera pensar como la poetisa porque ya se murieron y a un feliz en su verso dice ya se murió mi gente ya se murió tanta gente a la que debía haberle pedido perdón ya se murió tanta gente a la que debía haberle dicho gracias y lo que le dice si quieres mostrar tu afecto no te esperes a llevar flores a las tumbas entregalas en vida hermano en vida por eso quiero pedirle a mi esposa que en vida le entregue a Bernardo estas flores a mi esposa 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 pedimos que haga uso de la palabra al doctor Manuel Calandados y buenas tardes vengan todos ustedes quienes a lo largo de nuestra trayectoria académica o profesional hemos participado en actividades extracurriculares que se llamaban en la preparatoria siempre habrá que reconocer esa participación en el caso específico de un servidor en la laboratoria cuando hay alguien que habla no sólo con el pensamiento idealista sino con el sentimiento propio que hace vibrar que hace remover la cuerda sensible del propio ser humano no queda más que reconocer justamente a quien se harta y decirle maestro Bernardo de Pérez de Castillo que para nosotros si fuera el caso para mí estaría con su hijo después de las palabras muchas felicidades por esa sensibilidad por ese sentimiento por esa construcción anímica pero sobre todo que se refleja en una trayectoria limpia pura aquella que hoy y simplemente puede congregarse y solo se congrega el éxito y la virtud cuando el hombre es grande no sólo en el pensamiento sino en la acción y también recordar lo que ingenieros alguna ocasión escribió muchos nacen pocos viven todo teóricamente existencialmente estamos aquí pero ¿quién realmente vive? vive el hombre que justamente hace de su pensamiento una acción todo pensamiento que no se fundaba por la acción es como los soles de invierno alumbra pero bajo sus rayos se puede morir nada y la diferencia entre el éxito y la inmortalidad justamente es el acción y Bernardo Pérez grande del castillo ha hecho por eso es un hombre que pasará la inmortalidad en nuestra carrera en nuestra profesión pero sobre todo en este grecio jurídico que como ya se ha dicho pocas veces o en pocas veces se ha reconocido a los grandes hombres de este pensamiento universal tal vez en este momento estemos reunidos varios y muchos de los que pudimos tener la oportunidad de haber sido sus alumnos o de conocerlo a través de su obra jurídica pertenezco al grupo de personas que cuando se trata de rendir un homenaje a una persona de la vida académica o de cualquier otro ámbito de reconocimiento se debe otorgarse así con todo su esplendor con toda su plenitud pero también con toda esta fuerza con toda esta energía de quienes estamos compartiendo estos momentos de pieza de pieza en el espíritu pero de pieza también en la academia es el caso es el caso del doctor personal de castillo y hoy justamente tenemos esta circunstancia de tenerlo entre nosotros pleno de fuerza de vigor intelectual para continuar produciendo conocimiento jurídico y compartiendo la obra también jurídica y no callada para mí constituye un honor de extinción haber sido invitado por el colegio de control de derechos civil a participar en la presentación del libro homenaje y ante el cual maestros, alumnos, autoridades de la facultad rinden este merecido reconocimiento su trayectoria indiscutible de autor destacado y de notario público inician justamente las aulas de nuestra facultad de derecho de donde es egresado en donde continúa sus estudios a tocar el grado de doctor en derecho por Universidad Complutense de Madrid y por Universidad de Análoga los títulos de su hasta obra pública nos permiten conocer pormenorizadamente sus inquietudes intelectuales y vocación por el incluyo de los temas relacionados con el derecho civil notarial y registral ha explorado en un asociante los congratos civiles impulsionados en el derecho notarial y registral como se ha apuntado acá ha escrito excelentes obras que dejan testimonio de su conocimiento en ambos materias se ha constituido en el historiador también de la escribanía del legislador de España y del notario de México su obra en esta vertiente permite a los estudiosos encontrar el significado de la trascendencia de nuestras actuales instituciones notariales y registrales así mismo su producción pública trasciende al campo de la filosofía y en particular a la biotología política y a la ética el doctor Bernardo Pérez Hernández Castillo es un hombre preocupado fundamental en México y debe ser en todos los aspectos facetas y órdenes de la vida pública escribo un libro y ya fue comentado aquí de manera muy puntual en esta fiesta de la palabra como lo es la ética del legislador y no voy a hacer uso la palabra para reducir las personas porque también no la ley no nos la pide en sociedad y las relaciones del Estado con los gobernados así la ley tiene que ser procesada por el legislador con base en un sentido ético de su impacto y trascendencia en el cuerpo social el libro en homenaje a nuestro querido maestro reúne una serie de magníficos artículos que desarrollan temas de actualidad con rigor científico y accesibles para todos los que nos interesamos en aspectos como la responsabilidad civil sus criterios de imputabilidad el supremo ensayo de la doctora Andrea Castañeda nuestra directora sobre la naturaleza de la fe pública notarial las aportaciones que realiza otro académico como ya se apuntó sobre la naturaleza jurídica y fines de la actual patrimonio civil o sobre la implementación de las asesinas del registro público en el Instituto Federal en cuyo desarrollo Carlos Correa es un salario una revolución histórica y jurídica del registro público de la propiedad desearía continuar abordando cada uno de los temas que integran en el libro homenaje al doctor Bernardo Pérez Hernández Castillo sin lugar a duda todos los artículos son interesantes y aportan elementos de análisis jurídico histórico y sociológico pero la idea fundamental es dejar un testimonio intelectual que sirva de reconocimiento a la posible trayectoria carínica y profesional del doctor Bernardo Pérez Hernández Castillo permítanme concluir con este nuevo sermón de la montaña que el poeta escrito le ha dicho que aventurados los hombres que lloran su desesperanza su desilusión sin que nadie sepa de los cristos moran en los templos que un día guardan también las ideas de la pasión inaventurados porque nadie quiere porque van marchando de sus ilusos porque no maldicen las manos que lleven porque no preguntan si después que mueren gozarán la dicha de mirarlos muchas gracias querido maestro pedimos que haga uso de la palabra el doctor Bernardo Pérez Hernández de Castillo buenas noches digo que nada también de quien están hablando yo siento sorprendido de lo que dicen agradezco de corazón este reconocimiento que bendiga el colegio de profesores de derechos civil de la facultad de derechos de la universidad nacional de México promovido por su presidente licenciado y colega Ángel Guillermo Ardami López mi gratitud también se dirige para la presencia del consejero político y catedrático de esta universidad doctor Manuel Granados Oguarrubias así como del presidente del colegio notario del distrito federal notario Heriberto Castillo Villanueva gracias muchas gracias y también agradezco a todos los colegas notarios investigadores y maestros de la facultad de derechos que participaron en la de la población del libro que me han dedicado antes que nada les pongo un principio que para mí es indiscutible lo que ha hecho en mi vida se debe fundamentalmente en primer lugar al principio de que la familia es destino lo que decía infancia es destino yo digo la familia es destino no hay instrucción al respecto mi abuelo y mis hijos mis hermanos han sido casi todos abogados mis abuelos mi abuelo mi padre y uno de mis hermanos por la rama materna mi abuelo Fernández del Castillo fue un gran historiador hizo la historia de los apuntes de Sanaje sobre los inquisidores hizo bastantes obras y otro que un niño Francisco también Fernández del Castillo llegó a ser director de la Facultad de Medicina instituyó la Cáceres de la Historia de la Medicina y la Ética y la Filosofía de la Historia de la Medicina también mi otro que un niño escribió la Historia de Tacubaya que es un hermoso libro también en este sentido no he escapado del destino soy abogado notario y historiador el segundo punto es que estoy convencido que si en el trabajo con perseverancia y constancia poco se le da se logra es la constancia lo que a mi me ha ayudado ahora bien quisiera en este momento el motivo de recapitulación hablar de mis experiencias como maestro del Derecho notario y historiador cuando me inicié ese estudio en la Facultad de Derecho en ocasión me molestaba la lectura de algunos autores de los libros que debíamos estudiar encontraba yo que había mucha retórica y a veces por no decirlo en esa forma pero una verborrea difícil de asimilar para expresar sus conceptos abstractos entonces me nació la inquietud de explicar y escribir las teorías y los conceptos políticos en una forma sencilla en un guapo común pero bien estructurado cada vez que estudiaba sacaba notas bibliográficas y hacía resumir esto me sirvió mucho tanto para la preparación de mis clases como para los exámenes de oposición de maestro de notario y finalmente para obtener el grado de doctorado derecho más adelante los apuntes que había hecho me sirvieron como base para gastar mis libros como estudiaba por ejemplo se mantiene con ratos colocados delante de mil cuatro o cinco libros rojina villega rosa no no llega garcía lópez más hoy los apuntes de manuel borja martínez les agradezco su existencia de los que sacaba notas y hacía unas índices que grababa después escuchaba constantemente las grabaciones durante la comida el transporte al despertarme al acostarme siempre estaba oyendo las grabaciones con los audífonos con este procedimiento aprendí casi de memoria y también corregía poco a poco mis grabaciones y mis notas esta experiencia de resumir y grabar y corregir mis notas así como la permanente impartición de las clases me ayudaron positivamente a entender los problemas más profundos del derecho y expresarme con claridad cuando me recibí de licenciado en derecho en 1968 cinco días antes de que el ejército tomara la ciudad universitaria empecé a tramar formalmente y llegar a ser maestro y casi desde esa época en 1971 inicié mi carrera de profesor de la facultad de derecho pues principalmente en esta aula Farel Cubillas tenía un padre Cubillas dado una clase de cosas sucesiones estaban funcionando una sola y llegué yo con el secretario y le dije que me gustaría la clase que era José Luis Rebollo y me dijo y me dijo hace que ya te hagan este ven y en esta aula me metió y me dijo aquí está el presento de su nuevo maestro compañero que gusto vamos a estudiar en el libro tal 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 no quiero abrumarlos inicie mi carrera profesor de la facultad de derecho en donde hasta ahora he continuado con esta actividad en las materias de derecho notarial contratos ética jurídica que ahora ya se convirtió en derechos humanos es decir desde hace 44 años siempre a las 7 de la mañana también impartí cursos y conferencias en la universidad iberoamericana panamericana en la libre de derecho y a la NAWA de la cual algún tiempo fui director de la facultad de derecho mis primeros trabajos fueron de litigante y empleado del contencioso ministrativo de la Secretaría de Hacienda entonces me acaté que así como los enfermos buscan la salud y consultan al médico y otros buscan la solidez de las construcciones y buscan al ingeniero en la abogacía buscan la justicia la verdad el truco de la legalidad y el derecho en el notario la seguridad jurídica y certeza que otorga el documento notarial desde entonces comprobé que todas las profesiones que están basadas en tres columnas enterradas lo teórico que son los elementos y conceptos de la teoría y los conceptos lo práctico es saber hacer bien las cosas el abs notar el abs juris y por otro lado lo ético que en todas las actividades y profesiones es tener en cuenta los valores tales como la justicia el bien común la prudencia la verdad por eso me atreví a impulsionar en el campo de la ética profesional y escribir de antología jurídica ética del abogado y del servidor público la ética del notariado la ética del legislador esto es porque estamos viviendo en una sociedad pragmática y globalizada en donde es más importante el dinero que la persona y los valores generen esa idea en la historia es la más es la historia es la gran maestra de la vida sin ella no podríamos explicar las situaciones que vivimos en el presente sin ella sin sus enseñanzas estamos ordenados de cometer los mismos errores que cometieron nuestros ancestros es ella la que ilumina el camino a seguir la que nos hace superar nuestra condición de jóvenes de jóvenes ingenuos he dicho antes que me aprendí el derecho civil y notarial a través de mis apuntes y mis grabaciones me di cuenta entonces que esas raíces se comunican con otras ramas del derecho por ello he estudiado el derecho notarial en las raíces es ella la historia la que me ha convencido de que nuestra legislación es y está viva porque somos herederos de una tradición viva eficiente y justiciera también he estudiado la historia de México y creo que ha sido el camino más directo para entender mejor a nuestro país esto fue lo que me animó a escribir la historia y orígenes del derecho notarial no puedo terminar sin reconocer a mucha honra mi cuna intelectual la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a ella llegamos con las manos vacías y salimos reflejos de conocimientos y experiencias transmitidos por los mejores maestros así como con un espíritu pragmático del quehacer político y una orientación hacia el bien y a justicia todos nosotros tenemos la certeza de que esta institución nuestra alma mater la facultad de Derecho es generosa con nosotros jóvenes con nuestros jóvenes no sólo como transmisoras de los conocimientos sino que casi gratuitamente les da la posibilidad de desarrollarse como personas y como profesionales y ya terminan diciendo por mi alma hablarme a mi espíritu aplausos ¡Feliz la Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Feliz la Universidad!